Buenas noches, afortunadamente no evolucionados, solo daños materiales, no manejen cansados. Audi A5, get well soon. Comenzamos otro road trip, destino, la velaria de León, Guanajuato. Nos han hecho el favor de trasladar al escenario móvil desde Pénjamo. Y es hora de probar la Chevrolet Express y la Toyota Hyas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!